Foto, un splash y tienes los ojos puestos sobre un chico pero no sabes cómo aproximarte o hacerle saber de manera sutil que te gusta, puedes recurrir a hacer algunas insinuaciones que sin duda harán que se quede encantado contigo, al aplicar estas seductivas frases podrás enviarle una clara señal de que buscas algo más. Con él sin sonar demasiado directa y además te da la oportunidad de retractarse si las cosas no salen como lo esperado, foto, un splash 1 imagina que estás de fiesta con unas amigas y ves a un chico súper atractivo cerca de ti o en la barra pero no sabes cómo acercarte. Preguntarle qué está bebiendo es una forma coqueta y casual de entablar conversación, además de que podrás saber si él corresponde a tus intenciones. Si te invita a un trago entonces quieres saber más de ti, si te responde y nada más, es momento de retirarte. 3. Sí, puede ser que la camisa esté linda pero a lo que quieres llegar es hacerle saber que lo consideras atractivo. Esta es una forma seductora de halagarlo y a la vez hacerle saber que los ves con ojos más allá de la amistad, si además le agregas un poco de contacto físico. La cosa se vuelve más directa, por ejemplo, acomoda el cuello de la camisa, tócalo sutilmente o incluso puedes atreverte a tocar su cabello si quieres halagar su nuevo look. Todas estas coquetas muestras de atención le encantarán. 4. Cuando conoces a un chico con el que no haces clic, la cosa llegará hasta la puerta de tu casa con un beso amigable en la mejilla y punto. Pero si quieres seducirlo le hará saber sutilmente que deseas llevar las cosas más allá. Frases como, quieres pasar un rato, tomemos una última copa. O bien, quiero mostrarte tal o cual cosa. Es una forma seductora de tomar la iniciativa y a ellos les encanta leer más. Las cuatro posturas del Kamasutra japonés que te ayudarán a tener orgasmos más potentes. 5. Deberíamos ir al cine, a caminar, a tomar una copa. E con acento agudo. No importa, lo que quieres lograr con estas frases es que deseas pasar tiempo con él y que estás interesada en él de una manera más especial. Si él accede a esta invitación entonces está correspondiendo a tus intenciones y probablemente los dos terminen cumpliendo su cometido. Seducción. Relaciones de pareja. Sexualidad femenina. ¡Gracias!